¿Cómo te pueden ayudar los registros acásicos para dejar de fumar? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki, registros acásicos y coach de vida. Y como te digo, en el vídeo de hoy quiero explicarte si los registros acásicos y una lectura de registros acásicos te puede ayudar a dejar de fumar o cualquier otro hábito. Lo primerísimo de todo, deciros que yo no soy psicóloga y que es importante, si tenemos muchísima ansiedad o un hábito, ir a un psicólogo. Así que bueno, os voy a dar dos noticias. La primera, la mala noticia, es que con una lectura de registros acásicos no se puede dejar de fumar. Y como os digo, yo fumaba un paquete diario ya hace muchísimos años antes de conocer el Reiki y los registros acásicos y tenía una ansiedad que me subía por las paredes. Y cuando yo dejé de fumar fue en un momento de mucha calma en mi vida, que ya prescindí de dejar de fumar. Y hasta hoy, ya llevo más de 20 años. Entonces, con una lectura de registros acásicos es imposible dejar de fumar. Y si te lo dicen, es mentira. La buena noticia, la segunda noticia, es que sí, los registros acásicos, una lectura de registros acásicos, te pueden ayudar, dar las guías y orientar. Lo primero de todo, os voy a explicar en qué consisten los registros acásicos para aquellas personas que acaban de aterrizar en este canal y están investigando qué son los registros acásicos o están buscando cómo pueden dejar de fumar o cualquier otro hábito. Entonces, los registros acásicos, pues todo lo que ha existido, toda la información está registrada, de ahí el nombre de registros está registrada en nuestro libro de vida. Toda la información de todo lo que ha sucedido en la humanidad desde el principio de los principios hasta aquí ahora ha dejado una huella energética. Y está recopilado, pues eso, en nuestro libro de vida, ¿no? Que son unos libros virtuales. Como estamos en el siglo XXI, pues es una gran biblioteca energética y cada libro, cada documento, pues es nuestro libro de vida. Y nosotros podemos ir a buscar la información. Es como si fuera también un gran Google, ¿no? Que tú buscas la información y te viene. Nos ayudan nuestros guías, que son unos seres de luz que pueden ser ángeles, seres queridos, fallecidos. Aquí aclararos que no es mediundad. Entonces, no nos van a cambiar las voces ni nada. Simplemente nos va a venir la información tal cual nos hablamos a nosotros, con intuición y con guías. Entonces, bueno, Susana, ¿cómo puedo dejar de fumar o cómo me pueden ayudar los registros acásicos a dejar de fumar? Pues en una lectura de registros acásicos, pues los guías te pueden indicar qué tema emocional o espiritual te está todavía manteniendo en el fumeteo, ¿no? En por qué estás fumando. Y te van a orientar esa energía hacia la persona o personas adecuadas que te pueden ayudar, hacia el terapeuta adecuado, hacia la terapia adecuada. Te va a guiar esa energía. Pero con una lectura de registros acásicos, ya te digo yo que no vas a dejar de fumar ni tampoco de dejar de comer compulsivamente, ni nada de nada. Y en un 90 y largos por ciento, siempre los registros acásicos, cuando yo he hecho una lectura, pues te dicen que te vayas a un psicólogo o a un profesional que te puede ayudar con esa gran ansiedad. Entonces, por eso, una vez también una persona me llamó que tenía muchísima ansiedad, que si con una lectura de registros acásicos se le iba a quitar la ansiedad. Y yo le dije que necesitaba un psicólogo. Y me dijo, bueno, es que yo te llamo porque así me ahorro muchas sesiones de psicólogo. Pues señora, lo siento, yo cuando lo he necesitado, también he ido a mi psicóloga para que me ayude a gestionar cuando yo piense mal. Los registros acásicos y el RIC me ayudan infinitamente. Pero hay momentos en la vida muy duros que se necesita un profesional. Ah, Susana, es que los psicólogos no valen para nada. Bueno, pues otro tipo de terapeuta o de terapia que tú pienses que a ti te vaya bien. Pero ya te digo, con una sesión no te vas a ahorrar miles de tratamientos de psicólogos ni nada de nada. Así que, en resumen, los registros acásicos te van a orientar, pues eso, qué terapia te puede ayudar a nivel espiritual. Qué barrera mental te estás poniendo tú para no dejar de fumar. Qué beneficios secundarios obtienes tú fumando. Y qué otra terapia, yo qué sé, la yurveda, el yoga, el tai chi, a ti te vendría bien. O a lo mejor tú estás fumando compulsivamente porque tienes muchísima ansiedad, porque no estás cumpliendo con tu misión de vida. Y a lo mejor cuando tú estás cumpliendo con tu misión de vida y estás en tu misión, pues ya te entra esa calma y esa tranquilidad y ya dejas de fumar. Como me pasó a mí, yo entré en una empresa que es que me encantaba, que tenía muchísima calma, tenía un jefe fenomenal, unos compañeros, me encantaba el trabajo. Y ahí entré con la calma, conecté con mi misión de vida, eso ya mucho antes de conectar con el reiki. O sea que luego ahí tenemos etapas en la vida y diferentes misiones de vida. Entonces en ese momento de mi vida yo entré con muchísima paz, mucha seguridad y entonces me entró mucha calma que dejé de fumar. Entonces por eso ya te digo que la sesión de registros acásicos te puede orientar a qué es lo que te podía dar a ti calma para bajar esos niveles de ansiedad que te hacen fumar. Así que bueno, siento que no tener una varita mágica, ojalá, pero bueno, estamos en la vida para aprender y para gestionar. Y entonces yo os digo que se puede perfectísimamente dejar de fumar. También bueno, os pueden orientar yo que sé con la programación neurolingüística, con el coaching. Yo, personas que han venido a mis sesiones de coaching, pues eso, han encontrado su misión de vida también. Y también, bueno, pues han seguido los pasos, han podido dejar, bueno, pues han conectado con otras cosas. O, pues tenían tantos niveles de ansiedad que, pues yo digo, ya por teléfono, yo digo, mía, es que necesitas mejor un psicólogo que a ti te ayude. O sea, que es que cada uno somos un mundo y tenemos necesidades diferentes para dejar de fumar. Entonces, bueno, espero haberos ayudado un montón. Si es así, darle a like y os vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki.